Muchas gracias. Creo que de la presentación tan amable que ha hecho el profesor Antúnez, queda claro lo que no se puede esperar de esta conferencia, que es competencia filosófica. Apelo, por lo tanto, a su sensibilidad humanista, digo, para ver si conseguimos empatizar con un tema, el del derecho canónico, que probablemente no entra en el núcleo ni de sus estudios ni de sus intereses más inmediatos. Tengan paciencia también porque empezaré un poquito desde lejos para al final llegar a la cuestión de la interpretación de la ley en Suárez y sobre todo verán, también por eso el título de la ponencia es tan general, que me interesa en la medida en que tiene que ver con el derecho canónico actual. Es una ponencia, por lo tanto, que busca establecer un puente entre lo que es el pensamiento de Francisco Suárez y el modo en el que en el día de hoy funciona la disciplina canónica de la Iglesia. Decir que hablar de historia es hablar del pasado es una obviedad. Pero es verdad que se trata de hablar del pasado de un modo determinado. Es propio del historiador hablar del pasado, en primer lugar críticamente. La historia pretende que no nos den gato por liebre. ¿Habrá muerto Elvis Presley? Pues es una pregunta, ¿verdad? O ¿habrá sido tan malo el general Franco como dicen? Dice, pues, para que no nos den gato por liebre, el conocimiento histórico tiene que ser crítico. Y tiene que ser también armónico. Porque no se trata sólo de explicar cronológicamente el caminar de los hombres, sino también contextualmente. Armónico quiere decir, por lo menos así lo define en su tercera acepción el Diccionario de la Real Academia, proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que componen. En efecto, si la existencia de los hombres está ligada y ver la medida y proporción de la influencia de unos y otros en el entramado común es imprescindible para ofrecer una visión en la que armónica fácilmente aparece como sinónimo de verdadera, dice, entonces, efectivamente, el conocimiento histórico tiene que ver con esto. Claro, por eso, quien realiza tareas de historiador no termina nunca de saber cuál de los dos requisitos es más difícil de adquirir. Si el saber crítico es propio de los especialistas, y me parece que en esta mañana y la primera ponencia esta tarde ponen de manifiesto hasta qué punto lo propio de los especialistas es un saber crítico, lo armónico, saber dar a cada uno su peso justo, su medida adecuada, eso es patrimonio exclusivo de los maestros, que también hoy hemos tenido la suerte de tenerles con nosotros. Claro, ¿a qué vienen estas reflexiones introductorias? Bueno, sencillamente a ceñirme a los esquemas de la retórica clásica. Hacía falta una captacio benevolencia. ¿Por qué? Digo, porque al que le han confiado esta ponencia es que no es un experto en Suárez, ni siquiera en Suárez en cuanto jurista. Y tampoco maestro. Entonces, quien les habla es sencillamente un profesor que en el curso de su explicación de la historia del derecho canónico se topa necesariamente con Suárez como con un nombre propio que no falta en ninguna historia del derecho canónico. Mientras sí que faltan nombres propios de otros filósofos y de otros teólogos, pero el de Suárez no falta nunca. Se trata además de un profesor el que les habla que por desarrollar su labor en una institución universitaria eclesiástica ni puede ni quiere contentarse con saber cómo han sido las cosas, sino que busca también y sobre todo entender cómo hemos llegado hasta aquí, en mi caso en el derecho canónico, y más aún, qué luz encontramos en el pasado para mejorar el presente. Tan ingenuo es pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor como pensar que el nuestro es inmejorable. De ahí el famoso aforismo clásico que la historia es magistravite. Es verdad que la interrogación del pasado, fruto de las preocupaciones presentes, puede plantear problemas. Es clásico en España el recurso en esto al gran maestro Claudio Sánchez Albornoz, que era tremendamente escéptico acerca de la validez de los estudios históricos dirigidos a explicar cosas del presente, porque decía él, acaban por revestir de legitimidad histórica cosas que no son más que sensibilidades y gustos del que escribe. Pero también es verdad que, aparte de esa posible prostitución del conocimiento histórico, pues una historia completamente desconectada del presente, conocida sólo por puro y purito de saber, estudiada porque sí, pues no interesa a nadie o a casi nadie. Y desde luego parece servir para poco. ¿Qué me propongo, por lo tanto, afrontar en esta conferencia? Tan sólo encontrar tres respuestas, encontrar respuestas a tres preguntas que a mí personalmente me incordiaban a la hora de explicar la historia del derecho canónica. ¿Por qué Suárez y no otro? La primera. ¿Por qué durante tanto tiempo? Siglo XX inclusive, la segunda. ¿Y en qué medida debemos mantener su herencia en el futuro? La tercera. La primera pregunta busca responder, espero que con cierta plausibilidad, a uno de los grandes misterios de la memoria histórica. El de su capacidad para conservar por generaciones nombres propios, entregando al olvido el de muchos otros. Parece claro que ese carácter selectivo de la memoria no es arbitrario. Hay que descubrir sus razones, porque suelen ser varias y distinto género. Para ello resulta necesario confrontar a Suárez con sus contemporáneos y con sus predecesores. ¿Qué le hace distinto de unos y otros? ¿Y qué lo suficientemente semejante como para ser seguido y admirado? La respuesta a las otras dos preguntas, la de su permanencia en el tiempo y la de hasta qué punto debemos seguir unidos a él en la explicación del derecho canónico, será parcial. No puedo afrontar el estudio de su influencia en todo el derecho canónico y por eso me voy a centrar en un caso concreto, el de su teoría de la interpretación de la ley. La elección de este tema parcial, la interpretación de la ley, no es arbitraria. Tiene que ver con el presente y el futuro, y esto requiere una cierta explicación. El concilio Vaticano II, y en relación con él el Código del 83, habla primariamente de novedad. Se concibió en su momento como aire fresco, como productor de grandes cambios. Esa percepción se ha traducido, lo sabemos todos muy bien, en interpretaciones, recepciones, aplicaciones de todo tipo. Ha hecho falta incluso aclarar que novedad no es ruptura con la tradición, que no es revolución ni anarquía. Son o han sido aclaraciones necesarias que no impiden o no deberían impedir seguir percibiendo su novedad, su aire fresco, su sede de renovación. Desde luego no parecen impedirlo en el actual pontificado. Si se dan cuenta he adoptado un lenguaje un poco de tipo perceptivo, intuitivo, aire fresco, percibir, sensaciones. Ahora se trataría de intelectualizar estas percepciones, pero si no hay sintonía en que el concilio Vaticano II introduce un factor de novedad, difícilmente se capta toda la cuestión de la importancia de por qué Suárez sigue presente, o por qué no debería seguir, o por qué sí o por qué no. La gran cuestión es cómo un producto de la modernidad del siglo XVI sigue diciendo algo en el siglo XXI después de estos ciertos aires de novedad que habría que ver cómo encajan. Dicen los que con justicia merecen el título de expertos en el doctor Eximius Actius que ha sido mucho más citado que leído. Imagino que esto se puede decir de casi todos los grandes autores. Yo, por mi parte, reconozco que he procurado no caer en ese error y aprovechar la invitación de don Víctor Tirado para profundizar en la lectura directa de su obra, al menos en lo que se refiere a la cuestión del derecho canónico que ocupa uno de los libros de su grande leyibus, pero que como es como un diagrama en árbol, pues al final uno tiene que leer mucho más de lo que inicialmente pensaba. Les confieso que me he encontrado en esta lectura con uno de esos bienes que Tomás de Aquino calificaba de arduos y que, por tanto, requieren humildad y magnanimidad para conseguirlos. Si ambas virtudes han estado presentes, pues ya lo juzgarán ustedes al final. Bien, punto primero. La doctrina canónica de Suárez contextualizada. La historia de cualquier ciencia del espíritu debe entenderse, a mi juicio primariamente, como la historia de cómo los hombres de cada generación, concretamente los espíritus fuertes de cada una de ellas, han afrontado las mismas cuestiones esenciales. Así, las grandes cuestiones sobre el mundo, el hombre y Dios, planteadas siempre, pero respondidas de modo diverso, conforman el núcleo esencial de la historia de la filosofía. Espero no meter la pata diciendo esto. Al lado de ellas, otras preguntas más coyunturales a las que se han dedicado los filósofos gozan de un valor completamente secundario. O al menos hay que reconocer que a los que no somos filósofos nos interesan poquísimo. En cambio, las otras sí, interesan enormemente. La historia del derecho canónico plantea en este cuadro la excepción que confirma la regla. Dicho con cierta precipitación, se puede afirmar que las grandes cuestiones del derecho, qué es, en qué se fundamenta, etc., sólo tardíamente comenzaron a interesar a los canonistas. No es ahora el momento de entrar en las razones que puedan justificar este hecho, aunque probablemente están en relación con el carácter práctico de esta ciencia, con sus métodos de transmisión y de enseñanza, y sobre todo, con su estrecha conexión con el ministerio pastoral de los obispos y del Papa, del que se concibe como un instrumento. Esto quiere decir que, para conocer la historia de estas cuestiones fundamentales, qué es el derecho en que se fundamenta, debemos recurrir a la historia de la filosofía del derecho o del pensamiento jurídico. Sólo allí encontramos un recorrido que, partiendo de San Agustín y pasando por Tomás de Aquino y Ocam, llegue hasta Suárez. En cambio, en una historia del derecho canónico, como las que se usan para la enseñanza, no encontraremos referencias a ninguno de los autores que acabo de citar, a excepción, eso sí, de Suárez. Algo pasa, pues, a partir de mediados del siglo XVI, para que resulte necesario, para comprender la historia del derecho canónico, interesarse por las personas que se preguntan dichas cuestiones fundamentales. Porque antes no parecía hacer falta. Me parece que esto es lo primero que un historiador tiene que notar. Lo que pasa, tiene un nombre propio, Martín Lutero, que el año que viene, pues, también estará de aniversario. Para el reformador alemán, el derecho en general y el canónico en particular, son realidades estrictamente profanas, innecesarias para la vida de los justificados, pero imprescindibles para quienes todavía están sometidos a la ley del pecado. Para ellos, la obediencia a unas leyes que deben tener fuerza coactiva es una exigencia ineludible, independientemente de la mayor o menor racionalidad de la norma. De ahí el papel del poder político encargado también de la regulación de la vida de la comunidad cristiana. De esta brevísima descripción se pueden sospechar las ideas de índole diversa en la que se funda su visión del derecho. La más importante, desde luego, su modo de concebir la justificación como imputación extrínseca y la consecuente completa fractura entre el orden natural caído y el sobrenatural. El derecho aparece como algo externo, sin relación alguna con el interior del hombre, con su conciencia. Es pura ley extrínseca. Pero también una concepción del derecho en clave de facultad de exigir, de imponer una norma que debe ser obedecida. Lutero se presenta aquí heredero de la visión nominalista del derecho que tiene Nocam su iniciador. La respuesta católica a la propuesta luterana se encuentra fundamentalmente en la doctrina del concilio de Trento. Allí la Iglesia presentó de modo renovado su propia antropología teológica, que no discurría por las vías del extensicismo, sino por las de la real transformación del hombre a lo largo de su caminar histórico por parte de la gracia. Transformación posible también porque la naturaleza humana no quedó irremediablemente dañada con el pecado. A la luz de esta verdad se comprende la necesidad habitual de la mediación sacramental para recibir la gracia y en consecuencia de una Iglesia jerárquicamente constituida, dotada de los medios necesarios para conducir a los hombres a la salvación. Entre ellos, la potestad magisterial y la de régimen. En este esquema, en el esquema católico, tienen su razón de ser el derecho en general y el canónico en particular. Este en concreto, como un instrumento imprescindible en manos de los pastores para apacentar a su pueblo. Por ello se entiende que la obediencia a sus preceptos esté en relación con la salvación, con la conciencia. Pero también que se evite el riesgo de interpretaciones que desvirtúen lo que los pastores han querido mandar. Como se sabe, evitar este riesgo de cara a los decretos del tridentino llevó a Pío IV a prohibir su interpretación, estableciendo una congregación, la del concilio, como única encargada de resolver las posibles dudas. Con esto, creo haber respondido ya por qué Suárez interesa en la historia del derecho canónico y los anteriores no tanto. Los pongo en cualquier caso con un poquito de mayor claridad. Por una parte nos encontramos con una crisis de legitimidad que afecta a los fundamentos mismos del derecho canónico, a su misma Carta de Ciudadanía. Esto, de modo tan radical y extendido, era algo nuevo. Hasta el momento, se dirá, hasta la reforma protestante, el derecho canónico era ante todo un factum, un hecho. Su legitimidad, como el valor del ejército, se daba por supuesto. Existía y la gente lo sabía. Por otra, la prohibición de interpretar obliga a los canonistas a reinventarse. La ciencia canónica medieval era fundamentalmente eso, el arte de interpretar armonizando. La imposibilidad de la interpretación aboca al derecho canónico al camino de la sistemática. ¿Cómo ordenar los contenidos del derecho canónico para mejor conocerlos y aplicarlos? Pero para esto hacen falta categorías generales y abstractas, más que otra cosa. O sea, que hacen falta filósofos y teólogos. De hecho, los protagonistas de la renovación de la ciencia canónica del momento, del momento de la contrarreforma, son principalmente teólogos metidos a juristas. Eso fue dicho de modo llano, la precisión ya la ha puesto esta mañana de modo brillante el profesor Velda, la segunda escolástica española, por lo que a nuestro tema se refiere. De entre todos ellos, de entre todos esos teólogos metidos a juristas, Francisco Suárez aparece como el hombre adecuado que pasaba por el camino de la historia en el momento adecuado. Ahora bien, ¿quién era Francisco Suárez? Les ahorro sus datos biográficos y el recuento de su abundantísima producción, que he visto con alivio que ninguno lo ha hecho en ninguna de las ponencias porque también se daba por supuesto. Y me gustaría ahorrarles, ya que yo no me lo he podido ahorrar, el enorme debate historiográfico sobre la interpretación de su obra, pero del todo creo que no debo. En general, el debate se centra, al menos así he creído entenderlo yo, en si nuestro doctor eximio fue o no tomista. Como tomistas fueron o dijeron ser toda aquella generación de teólogos domínicos y jesuitas de la segunda escolástica. Como todos los debates, ha pasado a lo largo de la historia por fases diversas, que a mi juicio pueden reducirse a tres. Una primera marcada por la acusación de traición altomista, altomismo. Una segunda que reivindica la continuidad fundamental entre la Akinati y Suárez y una tercera a la que, porque le importa bastante poco la cuestión, probablemente está en condiciones de resolverla de un modo más sereno. En efecto, durante los siglos que van desde el concilio de Trento al Vaticano II, la cuestión de ser o no tomista tenía un interés eclesial mayor que el de hoy. Además, en el caso de los primeros teólogos de la Compañía de Jesús, estaba en juego la obediencia o no al mandato del fundador. Ignacio de Loyola había recomendado atenerse a las enseñanzas del angélico en tiempos tan turbulentos. Pero como he sabido, fueron siglos marcados por el espíritu de escuela. La controversia de auxilis entre dominicos y jesuitas no es de las páginas más brillantes en cuanto a la historia de la caridad. Por ahí empiezan las acusaciones de traidor al tomismo. La, entre comillas, rehabilitación tomista de Suárez vino en el siglo XX después de que la Eterne Patris y las tribulaciones de la crisis modernista anclaran de nuevo el pensamiento cristiano en el sistema tomista. Allí se adujo, algunos adujeron, aportando, pues, una enorme documentación, la incomprensión generalizada del sistema suareciano fruto de su extrema complejidad. Su análisis y riguroso habría demostrado su estricta continuidad con Tomás de Aquino, siendo las acusaciones contrarias fruto de una ignorancia a veces malintencionada. El resultado fue que se pudo leer a Tomás de Aquino desde Suárez sin especial problema. Pablo, el de si se interpretaba correctamente al angélico, claro. Les decía que a día de hoy la cuestión ha perdido carga emocional y vital. Se puede afirmar tanto su fidelidad a santo Tomás como su contrario sin por ello calificar o descalificar su doctrina. Probablemente la respuesta vaya en la línea de aceptar que tanto traiciona la fecundidad de un sistema de pensamiento, el que lo mantiene inmutable en medio de los cambios históricos, haciendo del poco más que una pieza de museo, como el que subierte radicalmente su coherencia interna aún conservando en apariencia sus mismos conceptos. La figura del discípulo fiel debe navegar sorteando ambos escollos. Y eso es lo que sin duda intentó Francisco Suárez. Cuestión distinta es si lo consiguió o si su versión del tomismo, en el caso de que lo sea, es mejor o más útil a día de hoy que la versión original. Creo que todos entenderán de sobra que no soy la persona adecuada para dirimir esta espinosa cuestión, mucho menos en esta sede. Sintetizo ahora en modo de tesis quién era pues Francisco Suárez y cuáles son los trazos principales de su obra en materia jurídico y canónica. Muy básicas, ella perdonará. Primera, Francisco Suárez fue un teólogo jesuita. Con esta sencilla proposición quiero afirmar que su obra jurídica sólo puede entenderse a la luz de ambas premisas. Él concibe su obra como una comprensión del derecho desde la teología, basada esta en una metafísica y en una teoría del conocimiento bien precisas. Sin un estudio de estos fundamentos resulta imposible captar la hondura y la novedad de su planteamiento jurídico. Del mismo modo que resulta difícilmente comprensible si se olvida su vocación de religioso empeñado en dar gloria a Dios a través de la salvación de las almas, obediente a las disposiciones del superior sobre el modo preciso de conducir la investigación teológica, como ya se ha dicho de la mano de Tomás de Aquino. Segunda, Francisco Suárez no puede explicarse fuera de su marco cronológico inmediato que es el siglo XVI. Esto nos obliga a situarle en el momento de la consolidación y eclosión de la modernidad. Sus principios deben buscarse también en el nominalismo de Ockham y en las propuestas humanistas. Unas y otras ya se ha dicho que están en la base del pensamiento de Lutero pero también en el de muchos núcleos de reforma católica. Dicho brevemente, no estamos en los tiempos de Tomás de Aquino ni del esplendor medieval. Además, los problemas son otros y las inquietudes también. Problemas a resolver son sin duda las consecuencias de diversa índole que planteaba la reforma protestante. Tercera, el doctor Eximio reivindica el estudio de las leyes para la teología práctica. La teología práctica del tratado de Deolegislatole valora el dato jurídico empírico ex fundamentis fidei para determinar qué actitud se ha de tomar ante cualquier género de leyes. Cuarta, el método de Suárez ha sido calificado por Michel Villet con tres epítetos deliberadamente peyorativos pero que admiten una lectura meramente descriptiva. Sería siempre según este historiador de la filosofía jurídica o del pensamiento jurídico sería un método dogmático en el sentido de que Suárez buscaba demostrar las verdades ya adquiridas. la visión más o menos tradicional que tenía la tradición jurídica al respecto de lo que él hablaba. Sería un método dogmático primero pedante en el segundo lugar en el sentido de enciclopédicamente erudito abusando del uso de las opiniones a favor y en contra de predecesores y contemporáneos y en tercer lugar ecléctico en la medida en que en el curso de su pensamiento se detectaría más de una influencia. Como decía a través de unos adjetivos acentuadamente críticos la obra de Michel Villet está toda ella marcada por un claro modo polémico de exponer los temas en modo provocativo se describe un método de trabajo claramente legítimo y riguroso de saber enciclopédico de preocupación por llegar a conclusiones ciertas y de tener en cuenta todo lo que existía en su momento. Quinta lo que se predica en común de la ley se predica particularmente de cada una de sus divisiones es el principio que les di al principio que es como un diagrama en árbol el modo en el que estructura su delegibus Francisco Suárez por lo tanto también de la ley canónica que se rige por los mismos principios la distinción entre las distintas leyes viene por el objeto el orden natural es el terreno de las leyes humanas el sobrenatural el de las leyes canónicas por eso el teólogo aunque se ocupa de ambas lo hace de modo distinto reclamando cito como cosa propia los sagrados cánones y los decretos pontificios en cuanto vinculan la conciencia y conducen a la salvación eterna fin de la cita sexta las tres grandes aportaciones de Suárez a la reflexión cristiana sobre el derecho también pues sobre el derecho canónico serían en primer lugar la determinación del acto de voluntad como lo específico de la ley frente a su racionalidad que se identifica a su vez con la acepción primaria del derecho dos la concepción del derecho en su segunda y subordinada acepción en términos prevalentemente subjetivos como facultas allendi y como dominium y en tercer lugar la obligatoriedad moral en conciencia de obedecer los preceptos de la ley este brevísimo resumen de la aportación específica de Suárez nos permite tanto encuadrar el objeto de nuestro estudio la interpretación de la ley como percibir su importancia en el conjunto de su pensamiento en efecto la teoría interpretativa soreciana depende estrictamente de su concepción de la ley entendida esta como formada por tres elementos de distinto valor las palabras adoptadas por el legislador que son la materia y el cuerpo de la ley su mente o intención que son como su alma y la razón pero también de su función ordenadora de la sociedad que por naturaleza es cambiante surgen así las dos grandes funciones de la interpretación conocer cuando la ley debe aplicarse en cada caso concreto estableciendo así un puente entre la norma general y abstracta y la realidad concreta sobre la que quiere incidir y en segundo lugar precisar al máximo el sentido mismo de la ley en el fondo la función interpretativa fundamental es la primera la de establecer un puente mientras que la segunda entender el sentido de la ley es más bien un requisito previo pero imprescindible para que la función adecuadora sea posible surgen de aquí también los tres tipos principales de interpretación según el sujeto que la realiza la hecha por el mismo legislador que se llama auténtica y que tiene valor de ley pudiendo incluso mutar su contenido la usual que es fruto de la práctica o de la costumbre y la doctrinal que es propia de la ciencia canónica la importancia y las características del todo peculiares de la interpretación auténtica resultan comprensibles a la luz de la noción suareciana de ley si ésta en efecto es sobre todo expresión vinculante de la voluntad del legislador se entiende que la interpretación que éste hace de sus mismos actos tenga las características propias de la ley carácter vinculante capacidad de incluso modificar su contenido aunque formalmente sea sólo interpretación comprensible aunque problemático al menos para ciertos sectores de la ciencia canónica que eso de que la interpretación pueda cambiar la ley pues le ha resultado siempre un poco complejo de justificar por otra parte la mención a la costumbre como elemento interpretativo hunde sus raíces en la tradición canónica que como probablemente se sabe equipara la costumbre a la ley Suárez sin embargo introduce el matiz de que puede ser tal que la interpretación que la interpretación que resulte la interpretación auténtica y que haya que tenerla por ley el puede tiene que ver con la valoración menos entusiasta de la costumbre fruto de su concepción del derecho en términos de leyes originadas en quien tiene potestad legislativa para quien considera que la voluntad del legislador es el elemento determinante la costumbre como como capaz como ley siempre plantea dificultad de justificación por último la interpretación doctrinal es la que merece la atención principal del doctor Eximius pues objetivo es ofrecer a los canonistas criterios seguros para cumplir su labor mediadora entre el texto de la ley y la realidad a la que se dirige presento ahora brevemente cuanto Suárez dice al respecto lógicamente siendo esta una cuestión fundamentalmente jurídica la elaboró en diálogo crítico con glosadores y decretistas y decretalistas es decir con quienes a lo largo de la edad media cultivaron las ciencias jurídica y canónica respectivamente para la labor previa de indagación sobre el sentido exacto de la ley resulta claro que la cuestión principal es averiguar cuál es la mente o intención del legislador pues ya hemos dicho que este es el alma de la ley sin embargo el camino para llegar pasa necesariamente por la identificación del sentido exacto de las palabras de la misma ley puesta que esta dice Suárez cito no la establece la voluntad del superior a menos que se la exprese claramente mediante las palabras de la ley ya que la sola voluntad no basta por sí misma para obligar ni tampoco basta con aclararla por otro camino por cuenta propia sino que es preciso que esté contenida en la ley misma de modo suficiente hasta aquí la cita la interpretación exacta de las palabras es pues el primer y más seguro camino de interpretación los otros medios existentes para conocer su mente deben considerarse subsidiarios y nunca contrarios a éste por último la razón de la ley es importante en la medida en que haya sido expresada por el legislador entonces es cuando es indicio de su mente mientras que si la encuentra el canonista entonces sólo es conjetura probable una vez que de este modo ha sido declarado el sentido preciso de la ley al canonista puede corresponderle en su función de mediar entre el texto general y abstracto y la realidad concreta la tarea de ampliar o restringir su sentido mediante la labor interpretativa lógicamente se trata de una labor delicada puesto que la ley depende de la voluntad del legislador que debe ser interpretada pero no cambiada o ignorada se comprende pues que Suárez dedique a la cuestión los capítulos 2 al 5 del libro 6 y que en ellos se establezca criterios diversos según los distintos tipos de leyes por ejemplo las penales y que construya su sistema a partir de las reflexiones de juristas y canonistas pero se comprende sobre todo a mi juicio es lo esencial que la gran preocupación de toda su teoría de la interpretación sea conjurar el peligro de traicionar al legislador en esta labor interpretativa hasta aquí la brevísima exposición del sistema suareciano con lo dicho creo estar en condiciones de afrontar la cuestión de su importancia hasta nuestros días es el segundo apartado una primera parte la doctrina suareciana de la interpretación de la ley en las dos codificaciones canónicas la importancia de la doctrina de Suárez sobre la interpretación de la ley canónica puede constatarse como un hecho basta leer los cánones 17 a 19 del código de 1917 y los cánones 16 a 18 del código del 83 para darse cuenta que al menos desde hace 100 años y hasta nuestros días el legislador quiere que se siga al doctor Eximio en cuestión tan delicada así lo han entendido los comentaristas al primer código y han puesto también de manifiesto los que comentan el actual afirmado el hecho interesó ahora preguntarse por las causas de esta entusiasta recepción de una doctrina particular en la disciplina universal de la iglesia al respecto creo que vale la pena presentar dos luces indiscutibles y una sombra o si se prefiere dos certezas y una duda razonable la primera certeza es que la doctrina de Suárez conecta estupendamente con el modo tradicional en el que la iglesia ha comprendido el derecho canónico decía hace un rato que éste aparece de hecho como una de las funciones encomendadas a los pastores de la iglesia casi casi como un instrumento en sus manos por supuesto con sus reglas de juego propias pero en estricta relación con una función normalmente de carácter personal encomendada por Cristo a personas determinadas estas mandan en la iglesia porque han recibido potestad para hacerlo así de simple esta dependencia del derecho canónico de los pastores de su potestad legislativa aparece además ulteriormente confirmada en la edad media por los textos del derecho romano justinianeo es decir por una versión de corte voluntarista de una experiencia jurídica la romana que originariamente transitaba por otros caminos es verdad también que en el medioevo se tuvieron en cuenta elementos que hacían sospechar que el derecho canónico no encontraba su fundamento último o al menos su fundamento único en la voluntad de los pastores la costumbre y hemos hablado de ella como noción estrictamente canónica o la recepción y la utilitas eclesi como nociones compartidas con la teología también es verdad que se elaboraron síntesis doctrinales en los que el elemento preponderante era la razón como fue el caso de Tomás de Aquino y en parte de Graciano pero la relación entre derecho canónico y ministerio pastoral en el que el primero es instrumento del segundo hizo siempre la explicación en términos de voluntad más sencilla y accesible que cualquier otra la segunda certeza es que la respuesta de la iglesia a la reforma luterana introduce el derecho canónico en una nueva edad esto según la terminología del Hebrá quiere decir que se introducen cambios en profundidad manteniéndose por supuesto las líneas esenciales que nos permiten reconocer al mismo sujeto de los siglos anteriores dicha edad la edad que comienza con el concilio de Trento discurre por el camino de acentuar al máximo el principio de autoridad en la comunión eclesial hasta el punto que se puede entender la historia del derecho canónico desde Trento al Vaticano II como la historia de la defensa y delimitación del principio de autoridad también puede entenderse así la historia de la iglesia de esos siglos pues esta defensa del principio de autoridad no sólo de los pastores pero desde luego también de estos es el hilo de oro con el que la iglesia afrontó todas las amenazas de la modernidad desde la reforma protestante al comunismo pasando por la revolución francesa y el liberalismo no me resisto a citar en apoyo de esta tesis un texto de León XIII en la diuturnum milut estamos ya en 1881 decía León XIII las teorías sobre la autoridad política inventadas por ciertos autores modernos han acarreado ya la humanidad serios disgustos y es muy de temer que andando el tiempo nos traerán mayores males negar que Dios es la fuente y el origen de la autoridad política es arrancar de ésta toda su dignidad y todo su vigor las consecuencias de la llamada reforma comprueban este hecho de aquella herejía nacieron en el siglo pasado una filosofía falsa el llamado derecho nuevo la soberanía popular y una descontrolada licencia que muchos consideran como la única libertad de aquí se ha llegado a esos errores recientes que se llaman comunismo socialismo y nihilismo peste vergonzosa y amenaza de muerte para la sociedad civil hasta aquí León XIII creo que se comprende mejor ahora por qué a Francisco Suárez sin quitarle nada a su genialidad propia he podido calificarle antes del hombre adecuado para el momento adecuado momento este que se ha prolongado durante unos cuantos siglos explicándose así mejor su recepción por parte del legislador la duda tras estas dos certezas tiene que ver con su presencia en el código de 1983 si la respuesta a Lutero introdujo al derecho canónico en una nueva edad estoy igualmente convencido que el concilio Vaticano II clausura esa para abrir otra aquí no puedo aducir a Lebrá como autoridad escribió antes del último concilio pero algo he escrito yo sobre el tema que no soy una autoridad pero claro yo es que estoy convencido y por eso lo he escrito y lo he justificado en otro lugar por otra parte creo que los aquí presentes estarán inclinados naturalmente a darme la razón dada la novedad que el Vaticano II presenta en su doctrina esclesiológica respecto a la precedente novedad que difícilmente puede minimizarse la doctrina de Suárez sirve pues y en qué medida para esta nueva edad el hecho es que el código de 1983 acoge sin reservas ya lo hemos dicho la doctrina suareciana estamos ante una evolución involución cómo debe valorarse este hecho y este sería el tercer punto de la conferencia para explicar la preferencia del legislador por la doctrina de Suárez puede ayudarnos recordar brevísimamente tanto la pretensión del nuevo código como su proceso de redacción la pretensión la expresó Juan Pablo II con el término de traducción se trataba de verter en lenguaje canónico la doctrina conciliar sobre la iglesia el modo de lograrlo se compendia en la expresión de Pablo VI novus habitus mentis es decir que en la obra de traducción exigía moldes nuevos lógicamente en ningún momento se entendió el novus habitus mentis como un partir de cero como tampoco el empeño por traducir significó establecer una ruptura radical entre la iglesia del Vaticano II y la iglesia de la tradición por eso en la labor de redacción del nuevo código el antiguo tuvo mucho peso aquí sirve recordar algo que se dijo apenas se promulgó el código del 83 que se podían distinguir claramente los libros técnicos de los teológicos en su interior en los primeros en los técnicos los redactores habrían tirado excesivamente del viejo código reservando su esfuerzo creador para los teológicos es una distinción que me parece problemática desde el punto de vista de epistemología jurídica pero a la vez me parece que es una hipótesis razonable para explicar los trabajos de elaboración de nuevo código no parece necesario a primera vista confrontar las temáticas propias de las normas generales o del derecho procesal con las doctrinas del Vaticano II si en cambio la constitución jerárquica de la iglesia o los sacramentos si esto es así y parecería razonable pensarlo se explicaría genéticamente la causa de la pervivencia de la doctrina suareciana sobre la interpretación de la ley como fruto de la mera inercia que es una manera educada de calificar de pereza la obra de los redactores el contexto histórico doctrinal sin embargo en el que se desarrollaron los trabajos de redacción del nuevo código invalidan por simplista esta interpretación en efecto si bien la cuestión de la interpretación de la ley se encuentra en un libro tan técnico como es el de las normas generales esta fue objeto de vivos debates en el inmediato posconcilio no hay que olvidar que el tema del concilio es todavía hoy el tema de su interpretación en este sentido hay que decir que la doctrina de Suárez aparecía a los ojos de muchos como incompleta aunque solo sea por el pequeño dato de que entre el eximio y nuestros días se ha desarrollado toda la filosofía hermenéutica que algo tiene que decir en este campo por ello no resulta extraño que algunas teorías acerca de la interpretación de la ley canónica formuladas por la doctrina en los años inmediatamente anteriores a la promulgación del código se basaran en parte en la contribución de la hermenéutica contemporánea solo en parte en realidad puesto que detrás de ellas estaban también concepciones más globales sobre el rumbo que la iglesia debía emprender después del concilio y del papel que en este nuevo rumbo debería corresponder al derecho canónico me refiero ahora a aquellas doctrinas que planteaban la interpretación de la ley en relación con un horizonte teológico o con el de la evolución de la sociedad la primera la del horizonte teológico plantea la labor del canonista como un mediador entre una norma jurídica y por tanto estricta y parcial y un horizonte teológico y por tanto amplio y completo que permitiría aplicarla en sentidos diversos según los casos concretos la segunda concibe el canonista también como mediador esta vez entre la ley fija e inmutable y la sociedad cambiante y en evolución lo importante no es lo que el legislador busca con la ley sino su mitigación teológica o su adecuación a la sociedad en ambos casos la función transformadora de la realidad propia del derecho no se debe ya a la instauración de una justicia medida por la ley ley realizada por quienes tienen competencia para emanarla sino a una multitud de soluciones diversas basadas en la pluralidad de opciones que tomen los distintos canonistas creo que se entiende fácilmente que estas nuevas doctrinas sobre la interpretación comprometen gravemente la función de la sacra potestas en el gobierno efectivo de la iglesia con el sencillo expediente de separar el producto de su acción la ley de su origen peculiar este en efecto no es un mero acto de poder sino un acto de poder en orden a unos contenidos concretos que pueden y deben conocerse pasa esa tarea capital de conocer el sentido exacto para conocer perdón para esa tarea capital de conocer el sentido de las leyes la doctrina sureciana parece enormemente útil no se trata sólo de aplicar como yo quiero una norma sino de saber qué es lo que con esa norma quiere quien tiene las sacra potestas digo para gobernar la iglesia y esto que para lo que la doctrina sureciana es enormemente útil en la situación posconciliar aparece como garantía de fidelidad a los fundamentos mismos del derecho canónico así al menos parece haberlo visto el legislador y quien no lo es puede al menos convenir que con esta elección ha mantenido el derecho canónico en la línea de la seguridad y de la certeza que son categorías indispensables suyas y que quedan gravemente comprometidas con esas teorías interpretativas nuevas que les he mencionado querría concluir ya siempre me ha llamado la atención en el caminar de la iglesia por la historia su empeño en encontrar elementos permanentes no me refiero ahora a los dogmas sino a categorías o sistemas de pensamiento que considera útiles como si una vez encontrados le pareciera una tontería o un esnovismo prescindir de ellos por puro afán de novedad intuyo que por ahí va el concepto de filosofía perenne mientras no se le quiera pedir mucho la historia que he intentado contarles habla en cierto modo desempeño también se podría hablar de una ciencia canónica perenne en términos análogos al de la filosofía la validez de la doctrina de la interpretación de la ley de Suárez parece estar entre aquellos elementos perennes de los que la iglesia no quiere fácilmente desprenderse espero que a la luz de cuanto he expuesto se comprendan sus razones y por qué ha trascendido al periodo histórico en el que surgió para fecundar también los sucesivos pero la misma iglesia que ama lo permanente vive también en continuo proceso de renovación la renovación es también una característica de su caminar histórico y con la misma alegría que conserva mientras lee sutil lo antiguo saluda también lo novedoso cuando lo percibe como genuinamente evangélico ella la iglesia quiere ser como el escriba del que habla Jesús que saca de su tesoro lo viejo y lo nuevo por ello la perennidad de Suárez no necesariamente significa eternidad es más tengo para mí que cuando se reflexione suficientemente sobre el carácter diaconal de la jerarquía eclesiástica en el sentido señalado por el Vaticano II y recordado ahora con fuerza por el Papa Francisco se abrirán caminos para una comprensión de su relación con el derecho en términos menos voluntaristas entonces binomios que a lo largo de la tradición canónica se han equilibrado mutuamente plenitudo potestatis utilitas ecclesia por ejemplo encontrarán una síntesis adecuada habremos quizado habremos quizás llegado al momento de no tener miedo a reformular la doctrina de Suárez sobre la ley y su interpretación como él no lo tuvo para reformular la de Tomás de Aquino pero eso sería objeto de otra conferencia de momento agradezcamos al doctor Eximio su contribución y procuremos aplicarla para un mejor desarrollo de la ciencia canónica muchas gracias gracias gracias